¿Te gusta hacértelo suave o duro? Empieza suave. Y después más duro. Y después le va dando duro. Sí, sí, todo lo que se pueda, ¿no? Pero a veces no se puede. O sea, hay que empezar a una velocidad para después ir cada vez más. Cuando uno va terminando, termina duro. Ahí está, está buena. Estamos hablando de peinarte, ¿eh? Claro, sí, pero yo le di tan duro que me quedé pelado. Ahí está. Ahí está. Recuerda, gracias. El maestro del copy and paste. Yo creo que depende en el humor que esté. En el humor, sí. Claro, en el mood que esté, en el humor que esté. ¿Normalmente en qué mood tú estás? Normalmente, bueno, empieza suave y termina duro. A veces no te cansas tú. Porque hay gente que se queda a la mitad. Claro. Te dejas hasta atrás, ¿no? Sí. Ok, está bien. Estamos hablando de peinarte, para que no pienses en otra cosa. Estamos hablando de peinarte, ¿sabías, no? No, no sabía, pero... Pero mira, yo no tengo pelo. You like a heart all the time. You never go soft. Never go soft. No, I can't do that. You can't do that. At all. No, you don't feel it. You don't feel it. No, you don't feel it. A serio, cuando estoy cansado, me gusta hacer el mood y cuando no, suave, porque si no... Tú dale de los que te lo llevas hasta atrás, porque hay gente que se lo lleva hasta la mitad nada más. ¿Tú le das completo hasta atrás o vas hasta la mitad? A serio, yo compré el peinarte chiquito, le doy hasta la mitad. A ver, miráte que estábamos hablando de peinarte. Ah, sí, sí, claro. Orlando de peinarte. Mi hermano, lo tuyo debe ser suave, porque tú no tienes caso. Joder, qué viejo, siempre está en la ubería. Oye, peinarte, brother, que no tienes casi pelo, peinarte. ¿Qué peinarte de qué? Sí. Siempre está en la ubería. Violento, brother, violento. No, 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 no.